Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Hola amigos, hoy 2 de mayo estamos en el día 39 de nuestra novena, de Nueve Meses con María. Comenzamos nuestra novena por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. En el vientre de una madre fue plasmada mi carne. Libro de sabiduría 7, 1b Mientras almorzábamos, oímos que alguien tocaba la puerta de la casa. José abrió y era un hombre joven pidiendo ayuda. Dijo que su hija estaba con una fuerte fiebre. Fuimos corriendo al lugar. La madre de la niña, desesperada, dijo haber oído hablar de mi embarazo. Ella creía que mi niño, en mi vientre, era el Salvador, y me llamó para rezar. Puse su mano en mi vientre y pedí. Señor, por la fuerza de tu bondad, devuélvele la alegría a esta madre. Cura a su pobre criatura. Después de un tiempo, la fiebre pasó, y la mujer alabó mucho a Dios. José y yo nos quedamos muy asustados por ese hecho, y les pedimos a los padres guardar el secreto. Reflexión En situaciones en que es difícil ayudar, basta una oración. Pues las plegarias nos aproximan a los demás. Rezar por alguien es demostrar amor. Oración del embarazo de María Dios Padre, que por obra del Espíritu Santo fecundaste el seno virginal de María, y la escogiste para ser madre de Jesús, nuestro Salvador, yo te alabo y te agradezco tu amor incondicional por mí, por mi familia y por toda la humanidad. Sé que mi vida está regida por tu providencia. De la misma forma que llamaste a María para una misión tan importante, también a mí me llamas para cumplir tu voluntad. Quiero ser fiel a ti, a ejemplo de María, que concibió el verbo durante nueve meses. También, yo quiero gestar a tu Hijo en mi corazón, y así poder decir como el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En esta novena en que yo acompaño diariamente los nueve meses de la Virgen Inmaculada en gravidez, yo te pido la gracia de... Yo confío, amo y espero, así como tu sierva María Santísima, Madre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias amigos, los invitamos mañana, nos sigas acompañando en esta novena de nueve meses con María. Bendiciones. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas, y mucho más, por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal, nos lleva al encuentro con Dios.